Bien, siendo las 15 horas con 10 minutos, voy a nombrar lista para verificar por... No, lo que pasa es que no estamos convocados, digo convocados no, porque la organización es nuestro comité. Pero yo camino con él, es un camino. ¿Un camino? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué es la comisión? La cultura. No, señor, si no... Así lo dejamos. Así lo dejamos con él, la verdad es que entramos. Le voy a poner la justificación porque no entramos. Bien. Bien, entonces, Reguidora, te informo que estamos 4 de 5 comité. Muy bien, muchas gracias. 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 Tenemos como invitado al director de Arquitectura, el ministro Francisco Sandoval. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por atender esta solicitud, lo estamos haciendo de manera urgente. La Secretaría de Escritura nos mandó el aviso de que tenemos que hacer este trámite, nos lo mandó el día 12. Entonces tuvimos que recabar toda la información. Es sobre una cuota que ellos nos aportan para pagar a los maestros de los talleres de los diferentes trabajos que se realizan o disciplinas que tenemos en los diferentes escenarios de cultura. Entonces, ellos nos están dando una aportación de 147 mil pesos. Es la aportación que va a dar la Secretaría de Escritura. Y bueno, este es para consolidar la calidad de la crianza artística en el municipio de Tepatitlán. O sea, en este año 2018, la aportación de la Secretaría de Escritura se ha recibido 147 mil pesos. ¿Se iba a dar la acción? ¿Se iba a dar la acción? Igual. Es lo mismo que tienes. Quedó igual. Entonces, bueno, pues, nada más les pido que estemos de acuerdo en recibir esta aportación de papel de la Secretaría de Escritura. Eso se hace cada año. Cada año. Es un trámite, un acuerdo que se tiene que renojar. Nada más. ¿Sí? Entonces, bueno. En contratación, el municipio se compromete a completar. ¿Sí? En esta ocasión, lo que el municipio aportará será por 167 mil pesos. O sea, 167 mil con 160 pesos. Es una aportación por parte del recurso municipal para el cargo de los talleres. Entonces, los tangentes pido, por favor, que los hermanos están de acuerdo en esta aportación. Listo. Esto ya lo tenemos firmado por el presidente del municipio. O sea, el trámite está completo. ¿Sí? Ya toda la documentación del número de talleres, los horarios, los maestros, esa documentación ya está en la Secretaría de Escritura, pero tiene que pasar con la sesión de ayuntamiento. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo que está convocada. No, no me agradece, es un par, pero en este año, todos los trámites de Secretaría de Escritura fueron una democracia difíciles. Ellos están dejando manos porque hay recursos opios, creo, para poder hacer estos trámites que hay que hacerlos. Por la cuestión del año y no aquí. Incluso hay por tanto mano de base a la misma palabra. La verdad es que esto, pues ustedes saben que con el término de las administraciones, pues todo nos está diciendo que nos está poniendo fechas muy cercanas para entregar los administradores. Entonces, esta es la razón por la cual costumbre de hacer, digamos, esta comisión extraordinaria, digamos, y hacer las estaciones. Entonces, pues, está el punto 5 es lo que estamos tratando ya, que es el punto 5, es comprometer el punto, ya al principio municipal, es 165. Pensé que eran iguales de 147. Si quieres, mientras estamos terminada la sesión, la 19 sesión, siendo las 3.11.